En el año 2015 se han realizado en Castilla y León más de 900 acogimientos familiares de niños que por diversas circunstancias no pueden ser cuidados por su familia de origen, pero actualmente hay 79 niños en espera de ser acogidos. Para lograr que más familias de la comunidad se ofrezcan para acoger a niños que lo necesiten, la Junta y Cruz Roja han lanzado una campaña de sensibilización con el nombre Todos los niños quieren una familia para ser felices, una frase literal de una niña que vive actualmente con una familia de acogida. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha subrayado que el acogimiento familiar es una figura clave para la Junta. La inversión de la Junta de Castilla y León a este programa ha sido de, para este año, para el año 2016, será de 3,9 millones de euros, lo que supone un 15% más que en el año anterior, por lo tanto supone 500.000 euros más que en el año anterior. Y de ellos, de los 3,9 millones de euros, 3,4 millones los destinamos directamente a las familias para compensar los gastos de manutención. Quiero destacar también que desde Castilla y León tenemos un amplio catálogo de apoyos para lograr el mayor éxito en los acogimientos. Nuestro modelo de protección a la infancia introduce, además como novedad, actuaciones de apoyo a la familia biológica, para tratar sobre todo de reconducir la situación que le llevó a no poder atender a sus hijos y también, por supuesto, contamos con apoyos a la familia acogedora y al propio menor. El presidente de Cruz Roja, Castilla y León, José Varela, ha agradecido a la Junta los 27 años de colaboración y trabajo en común y ha destacado las principales líneas de acción de la campaña. La promoción del acogimiento familiar para la infancia en dificultad social y para la sociedad en general se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad de la Junta de Castilla y León y para la Curroja Española en Castilla y León. Por este motivo, a lo largo de este año se va a desarrollar un plan de difusión con una temporalización minuciosa para participar en eventos de repercusión social sensibles con la infancia. Además, se contactará con grupos y empresas relevantes para colaborar de forma activa con la difusión en cada una de sus organizaciones. Se continuará colaborando con medios de comunicación y solicitando su apoyo. La presentación de la campaña también ha contado con los testimonios de Sari José Luis, padres de acogida que han animado a las familias de Castilla y León a sumarse a este programa. Los mayores tomamos nuestras propias decisiones. La mayoría, muchas seguramente concienzudamente y otras sobrevenidas. Pero los niños generalmente no tienen la capacidad de tomar sus decisiones y los niños que se encuentran en situación de desamparo y de protección tienen que tener la oportunidad de desarrollarse como personas y este programa de acogimiento familiar está pensado y diseñado precisamente para eso. Las personas interesadas en solicitar información pueden llamar al teléfono 902-1060-60 o al 983-33-6777.